I'm the body mix, loco Clopido, hustler También conocido como el épico rey diamante Soy el rey de los covers, brother Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filosa o sea barata, no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien aunque esticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú me parla apoyándote del volante Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Lo que pasa Te felicito que bien actúas Que te necesito de alguna manera Engañate a este chico Con esos besitos pequeñitos Pide todas tus promesas Así que yo te volte Como ropa vieja Nunca fui contigo mi muqueca No llores y no empievas Sé que eres buena Métiendo y peleando Y jugando juego Como Nintendo Solo tengo Buena y que sea Así que ni siquiera me mencione Cuando hables Que las relaciones Con tus desamores Y tú tapizas corazones Que Dios te perdone Felicidades Eres gran rey Ana Fernández Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que viene tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que viene tú